Saludos cordiales a la ciudadanía del Cantón Puerto López. Actualmente nos encontramos en la calle Manaví y Rocafuerte atendiendo algunos problemas que han suscitado con el tema del agua potable. Informarles a la ciudadanía del Cantón Puerto López, en especial a la ciudadela Jonás González, que en su momento no fueron atendidas ciertos problemas que suscitaron en este sector, ya que por falta de gestión, por algunas irregularidades que no se atendieron en la administración anterior. Se está atendiendo en esta nueva administración presidido por el alcalde Javier Pincai Chancay, quien ve, como siempre, atender a toda la ciudadanía del Cantón Puerto López. En este caso, nosotros como empresa de agua potable y alcantarillado, es atender las necesidades en cada uno de los sectores del Cantón Puerto López. Esperemos solucionar el día de hoy, no más tardar hasta el día de mañana, sábado, en la cual vamos a estar abasteciendo ya este sector con normalidad, la cual venía teniendo problemas con anterioridad, ya que este sector no estaba siendo abastecido, como en el resto de los sectores del Cantón Puerto López. Pedirles a toda la ciudadanía comprensión para todos los problemas que estamos atendiendo. Son muchos problemas que tenemos como empresa en temas de soluciones, de roturas, ya que necesitamos que nos comprendan, pero estamos atendiendo a cada una de ellas para así llegar a cumplir con el abastecimiento de líquido vital a cada rincón del Cantón Puerto López.